Luna de silencios, adormecida Extendida en tu cuerpo de alba Flor de la mañana, mi bien rocío Voz y mano que me calma Paciencia infinita, amor de veras Sueño que me quita mi impaciencia Remedio infalible contra la soledad Eres tú para mí Contra la inquietud encontré Fórmula de virtud, imagínate Sin hablar, sin reír Sin decir, maldecir Miedo que me come por dentro Paciencia infinita, amor de veras Sueño que me quita mi impaciencia Remedio infalible contra la soledad Eres tú para mí Miedo que me quita mi impaciencia Miedo que me quita mi impaciencia Miedo que me quita mi impaciencia Paciencia infinita, amor de veras Sueño que me quita mi impaciencia Remedio infalible contra la humedad Eres tú para mí